Bueno, hubo un hecho en particular que es lo que da origen a este mes del orgullo que es el 28 de junio de 1969 cuando hubo una serie de disturbios en Stonewall un bar en Nueva York un bar donde se encontraba la comunidad LGBT y bueno, acostumbradas de alguna manera a las violencias de las fuerzas de seguridad en la policial esta noche en particular decidieron resistir a ese abuso policial, digamos y bueno, hubo dos días consecutivos de enfrentamiento entre la comunidad LGBT y la policía que luego de estos dos días decidieron organizarse lo que conllevó a que un año después en la misma fecha, el 28 de junio de 1970 se conmemore la primera marcha del orgullo tanto en Los Ángeles como en Nueva York eso en Estados Unidos y después acá, en 1984 en Argentina surge la conformación de la comunidad homosexual argentina de la mano de Carlos Jaurey y César Cigliuti con la vuelta de la democracia la principal lucha, digamos, desde el inicio fue la lucha contra la represión heredada de la dictadura o sea, propia e históricamente vivida la violencia por parte de las comunidades LGBT pero que se había acentuado en la última dictadura y bueno, desde la organización comenzaron una serie de campañas de concientización que bueno, iban desde fue la primera, lograron hacer la primera campaña sobre VIH de una ONG argentina y bueno, luego integraron, digamos todas las temáticas que involucran la vida de lo que es la diversidad sexual y de género fueron la primera organización también argentina y de América Latina con reconocimiento legal con personalidad jurídica y bueno, actualmente siguen brindando asesoramiento campañas, acompañamientos siguen en función, digamos bueno, digamos que fue como una ola expansiva que comenzó en Estados Unidos pero que fue expandiéndose a lo largo y ancho del mundo Sí, justamente Stonewall significa eso significa el primer proceso de organización de toda una comunidad que se sentía excluida por un mundo que no estaba pensado para nosotros entonces poder pensar una marcha y poder en vez de frente a la policía escapar y tener que huir a nuestras casas organizarnos y decir aquí estamos y queremos seguir estando acá significó un comienzo de pensarnos políticamente de pensarnos en conjunto entender que nuestras vivencias no eran solo nuestras sino que tenían que ver con un conjunto de vivencias que sufríamos toda la comunidad LGBT Hablamos de un proceso histórico transcurrieron muchos años hoy en día estos procesos, estas marchas, estas luchas se siguen dando y la pregunta va encaminada actualmente ¿cuáles son estas luchas? ¿cuáles son estos reclamos? ¿cuáles son estas consignas que desde el grupo en general están planteando a la sociedad y también a todas las instituciones gobiernos hablo en general hacia toda la comunidad? Sí creo que hay que me parece antes de pensar los reclamos de hoy entender algo concreto estamos hablando del mes del orgullo porque hay un un gran de los nuestros nosotros le decimos el puto inolvidable que es Jauregui que decía que en una sociedad que nos educa para la vergüenza el orgullo es una respuesta política ¿no? entonces poder pensar en clave de orgullo y decir que con todos esos insultos que nos agraviaron con marica puto gays lesbianas torta traba travesaño todos esos insultos poder pensarnos como construcción de trincheras y como forma de pensarnos para que toda esa violencia se convierta en un potenciador político implica poder pensarnos desde otro lugar y decir somos tan diferentes iguales que el resto y necesitamos los mismos derechos ¿no? Sí, sí nos apropiamos de las palabras con las que nos excluyeron históricamente las hacemos nuestras y hacemos de eso nuestras luchas Un proceso de construcción ¿no? Hay filósofos que hablan de eso ¿no? de Bordiou se me ocurre ahora de ese proceso de construcción de algo ¿no? de atacar su núcleo para darle y resignificarlo y hacer lo propio creo que que es algo meritorio porque no es para nada fácil ¿no? No, no, no para nada eso como lucha política pero individualmente también cuesta mucho digo lo digo desde mi lugar el puto fue un insulto toda mi vida fue sentirme excluido en la escuela fue violencia fue golpes fue pararme en la calle y decirme bueno podés estar acá y no tenés derecho a ser de esa forma y hoy yo con esa palabra que tanto me violentaron que tan pequeño me hicieron sentir nombrarme así y sentirme enorme y sentirme grande y entenderla como bandera política es un cambio totalmente enorme y me pone desde otro lugar y me dice a mí Nicolás te mereces una vida mejor y le digo a los otros que sí que yo me merezco una vida mejor y por más que me dejen no tenerla voy a reclamarla por vivirla el crecimiento fue de ustedes el aprendizaje fue de ustedes ahora si hablamos de la sociedad si hablamos de la actualidad ¿también fue avanzando fue aprendiendo a la par o justamente los reclamos van en cuanto a este retraso que aún estamos viviendo? históricamente hemos necesitado un amparo legal porque la sociedad por sí sola no ha podido avanzar en términos de conciencia y en ese sentido hemos logrado conquistas sociales a través de leyes algunas se cumplen regularmente y otras para nada están en total deuda con nosotros desde el Estado por ejemplo la ley de imprimiento igualitario es cumplida la identidad de género más que menos también pero sigue faltando una herramienta fundamental que es la ESI sancionada en 2006 y sin embargo con muchas trabas al día de hoy de hecho recién en 2017 desde 2017 conforma una unidad curricular en los profesorados de nuestra provincia es decir es súper reciente la incorporación de la materia y los docentes han tenido que formarse desde su sanción de una manera informal voluntaria sin sin el amparo digamos de una política de Estado totalmente totalmente yo creo que yo creo que lo que falta realmente es voluntad política la real implementación de la ESI se va a poder dar cuando haya una formación en ESI cuando la provincia realmente apruebe la ley de ESI porque hoy tenemos la discusión de la ley de ESI y la ley incluso de educación provincial en debate y todavía no se ha sancionado entonces parece una locura tener que aún hoy estar pensando de que en Santa Fe no contamos ni con una ley de educación ni con una ley de educación sexual integral y nosotros decimos la ley de ESI es la madre de todas nuestras luchas porque entendemos que en la educación encontramos el motor para un cambio concreto real sustancial en la sociedad claro en cuanto a eso les quería consultar porque por ahí quienes tenemos hermanos o familiares que me refiero a preadolescentes jóvenes niños incluso si notan que en generaciones más chicas un montón de temáticas abordadas ya están mucho más naturalizadas y que no cuesta tanto por ahí dialogar con niños o con jóvenes pero sí con gente que está a cargo de tomar las decisiones que tienen que tomar sí, sí, sí por eso totalmente como decía Nico lo que falta es voluntad política incluso a nivel docente digamos eso queda en algún punto en manos de los docentes que deciden cómo llevar a cabo los planes de estudio y sí la disposición desde la juventud está los niños las niñas y las niñas tienen todas las ganas de aprender al respecto de hecho son en su mayoría ellos y ellas quienes reclaman la ESI la disposición la tiene la disposición que falta es la de los adultos bueno ESI uno de los reclamos principales sí el estricto comprimiento la base de lo que venimos hablando de ahí en adelante bueno de qué consignas hablamos si hablamos de espacio de cupo laboral si hablamos de bueno del espacio que puedan ocupar en cualquier lugar de la sociedad en ese sentido cómo estamos posicionados hoy tenemos un decreto ni siquiera tiene carácter de ley que es el decreto de cupo laboral trans a nivel nacional sería importante poder pensarlo en todas las provincias y sería importante que se efectivice realmente y no solo en las instituciones estatales sino en las instituciones que no sean estatales ¿por qué decimos esto? porque la comunidad traba trans ha sido la más marginada en todas las comunidades que han existido en el mundo no hay lugar para las trabas hoy estamos hablando en pleno 2021 de que la comunidad traba trans no supera el promedio de vida de 40 años y son las más humilladas son las más denegradas son las más violentadas es necesario entender que por más que que algunas algunas personas trans tengan la posibilidad de acceder a los derechos de cualquier persona o tengan lugar en los medios no significa que haya cambiado sustancialmente el modo de vida de la comunidad trans una cosa es la visibilidad que se le puede dar en los medios y otra es la realidad que están y hay que ver cómo se maneja también esa visibilidad porque muchas veces cae en la burla cae en la ridiculización perdón ridiculización y no termina siendo un cambio concreto o si se quiere que permita experiencias más felices experiencias más vivibles para nada entonces pensar en en una visibilización que posibilite formas de vida más humanas y no solo una visibilización ridiculizada de lo que es su corporalidad hablamos de ESI hablamos de QPOLABRAR que otro hay algún otro reclamo en cuanto a políticas de Estado que creen que no se está debatiendo y necesitamos una ley de emergencia ya nos queremos vivas nos queremos vives nos queremos vivos necesitamos poder vivir en total libertad y vivir justamente porque no estamos hablando de pavadas estamos hablando de necesitar una vida que sea una vida humana no cualquier vida queremos una vida igual que todos el Estado tiene que hacerse cargo de las leyes que ya existen y de las que nos faltan como la del copo laboral y actuar sobre nuestras vidas no después de muertas totalmente y en cuanto a eso algún legislador legisladora algún político se ha expresado en cuanto a favor o acompañando al grupo o tiene la bandera política o no no tiene contacto con ninguno si te decimos la verdad son menos que más no vamos a mentir pero necesitamos voluntad de todos son voluntarios individualizados que no pueden lograr mucho desde las políticas del Estado de forma individual además tenemos una Cámara de Diputados que generalmente aprueba resoluciones y proyectos de ley bastante comprometidos y después quedan siempre en la Cámara de Senadores entonces poder pensar qué están haciendo los senadores y también poder pensar en la consigna esta que estableció la convención de las personas con discapacidad ellos cuando se empiezan a pensar dicen nada sobre nosotros sin nosotros entonces también implica pensar eso implica pensar que las leyes las tenemos que construir nosotros las leyes 26.000 dieron un margen en ese sentido la ley de identidad de género se pensó con las trabas qué pasa hoy que no estamos pensando leyes con nosotros si somos nosotros los que vivimos quienes más conocen el contexto de los que están viviendo y las necesidades que hay y la falta de legislación que hay es como que lo que también sienten es que no se les está consultando no se les está teniendo en cuenta dentro de este grupo de trabajo claramente bueno preguntarles o invitarlos a reflexionar y a enviar algún mensaje a toda la comunidad de San Carlina que nos está escuchando quiero en este espacio también aprovechar para hablarle a los sancarlinos a quienes estamos en esta ciudad y consultarles también en cuanto a la realidad local cómo creen que se está abordando toda esta temática es muy complicado no vamos a mentir digo hace un par de meses vine yo porque no me dejaron donar sangre por ser gay y eso no lo dice ni la sociedad de medicina como me dijeron ni lo dice ninguna jurisdicción fue cosa de un médico entonces las violencias siguen estando el dejar de lado sigue estando se sigue escuchando el puto como burla a pesar de que nosotros lo hacemos como trinchera falta mucho cambio hay un amanecer asomando no vamos a desconocerlo hay un mundo que parece estar asomando que se asocia con las infancias se asocian con todas las personas que realmente tienen ganas de apostarse a pensar en otra vida pero falta mucho camino por recorrer pero agradecemos a todas esas personas que entienden que los humanos somos diferentes que no hay una forma de ser única y que hay tantas corporalidades y expresiones de las corporalidades como humanos hay entonces me parece que es hiper necesario llamar a pensarnos como diferentes dejar de pensar de que hay una forma de ser varón una forma de ser mujer una forma de ser padre una forma de ser madre una forma de todo y poder pensarnos en la diferencia y que todos debemos tener lugar en esa diferencia porque al fin y al cabo todos contamos con algo que es fundamental y es indispensable venimos y nos vamos del mundo con la cualquiera con la que llegamos entonces no tenemos poder ni nadie debería tener poder para para legislar sobre las vidas de los otros no queremos dejar de decir que nuestro reclamo fundamental el día de hoy es la aparición de Tehuel ya y que el Estado sea a cargo de una lucha que viene llevando una búsqueda de meses sí es totalmente insoportable la verdad sobre todo porque también se está en trama políticamente cuando uno escucha que se mete alguna mamá policía que no ha dado la cara en cuanto a si se hizo o no se hizo la fiesta cuando se hace entrar en mezclar instituciones dentro de de esta búsqueda que parece empañada sí pero no es casual decíamos hace un momento las personas trans no superan los 40 años del promedio de vida y hoy nos falta Tehuel para que se sepa Tehuel es un pibe trans que fue en busca de laburo y desapareció hace más de dos meses entonces ¿qué pasa con Tehuel? porque ni la fiscalía interviniente ni el poder judicial en su totalidad lo están buscando los medios masivos de comunicación no hablan de él entonces ¿qué lugar ocupamos en lo público? si desaparecemos si nos matan si continuamente sufrimos el desalojo de nuestras familias de todas las instituciones del mercado laboral y nadie dice ni hace nada al respecto ¿qué lugar ocupamos en la agenda pública? necesitamos reclamar estar en la agenda pública porque entendemos que nuestros problemas dependen de nuestra propia existencia y es muy fuerte decir por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género no podemos vivir no solo no podemos vivir libremente y demás no podemos vivir mucho menos humanamente ¿no? no podemos vivir en la agenda pública no podemos vivir